Hola educadoras, como ustedes saben, tenemos una tarea que cumplir para este mes. Y para aprender a hacerla y que ustedes puedan cumplir su tarea, me acompaña la educadora Rosario. Hola Rosario. Hola coordinadora. Hola educadoras. Y es la de hacer esta linda cámara de la historia. Para que ustedes puedan contar la historia en sus EDI. Y es muy fácil de hacer. Está hecha con una caja, con hojas de papel, con foamy, papel corrugado. Y para aprender a hacerla, nos va a enseñar Rosario. ¿Quieren aprender? Vamos al tutorial educadoras. El material que vamos a utilizar para realizar nuestra cámara es una caja de cartón. La que ustedes tengan más cerca, yo conseguí esta. Un pliego de papel café, que es blanco por delante, café por atrás porque es un poco más resistente. Un pliego de foamy normal. Un pliego de papel corrugado, del color que ustedes quieran. Fomy adiamantado. Un cúter. Un compás. Una pluma. Y tijeras. Bien educadoras, para comenzar con la creación de nuestra cámara, vamos a cortar un rectángulo que mide 35.5 x 28.5. Nos vamos a ayudar de nuestro cúter porque la caja es un poco dura. Vamos a hacer otro edificio en la parte de abajo para que entren nuestras hojas tamaño carta, que mide 1.5 x 28.7. Después vamos a borrar las caras de nuestra caja de acuerdo a sus medidas con papel corrugado. Yo ya corté mis tiras que van a ir en los lados. Después vamos a marcar en nuestro pliego de foamy normal lo que es el marco de nuestra pantalla, que quedaría así. Vamos a pegar. Y seguimos pegando todos nuestros bordes con mucho cuidado de no quemarnos y para que el silicón no se salga y se vean los detalles feos. Bueno, así quedaron nuestros lados después de pegar todas las caras del papel corrugado. Y para el frente vamos a usar un rectángulo del mismo papel corrugado que mida lo que mide la cara de su caja. En este caso la mía mide 35.5 x 28. Se va a cortar un círculo en el centro que es donde va a ir nuestro lente y nos quedaría así. Ahora vamos a apagarlo. Para hacer nuestro lente vamos a ocupar nuestro compás que vamos a ver una medida de 10.5. Esto lo vamos a poder utilizar en cualquier caja que sea, no importa el tamaño. Yo aquí tengo ya un cortado que sería nuestra medida para la capa de nuestro lente. Después vamos a marcar una tira que mide 66.5 x 10 para hacer la parte de abajo del sol lente y que dé una suerteza. Se va a marcar una línea de 2 centímetros para arriba y de 2 centímetros hacia abajo para que tengamos los bordes de doblar y poder pegar. Entonces ya que está nuestra medida, de esta manera si yo trato de pegar el círculo no se va a poder porque no tiene la misma flexibilidad. Entonces vamos a recortar unos seguritos de nuestra tira para que podamos pegarla sobre nuestro círculo de una manera más fácil. Vamos a pegarla. Coloco silicón en cada uno de ellos y voy pegándolo en el borde de nuestro círculo para que vaya agarrando forma. Bueno educadoras, así queda nuestro círculo, ya con los piquitos pegados por dentro y queda nuestro lente de esta manera. Ahora vamos a marcar en nuestro fumbio diamantado un círculo de la misma medida que el de nuestro lente para poder forrarlo. Con nuestro pliego de fumbio diamantado vamos a marcar tiras para poder forrar esta parte de aquí del lente y nos quedaría así. Yo ya tengo todo cortado, así que vamos a pegar. Acá quedó formado nuestro círculo que ahora sería nuestro lente que vamos a pegar en el círculo que tenemos de nuestra cámara. Recuerden que tiene los piquitos para que se pueda pegar más fácil y se adhiera mejor a nuestra cámara. Vamos a pegarla. Bueno, ya quedó así nuestra cámara, ahora sí ya está nuestro lente. Yo compré unas letras que ya vendían hechas para poner, para terminar los detalles y dijera la cámara de la historia. Por ejemplo, sería colocar lo que es nuestro botón, que puede ser con lo que nos resta de nuestro lente de diamantado para que quede aquí, que serían nuestros detalles. Así como nuestra manija para poder agarrar nuestra cámara. Vamos a pegarla. Ya está aquí nuestra cámara terminada y decorada. Ya solo resta meter los postes o las imágenes que hayan hecho para llamar la atención de sus lentes de la FBI. Y con mucho cuidado para que se vean a través de nuestro marco. Espero que les haya gustado y así queda nuestra cámara. Ok, educadoras, así quedaron las cámaras de la historia que recuerden que es su tarea y que ustedes pueden cumplirla durante este mes. Quedaron hermosas, a mí me gustó esta rosa porque es mi color preferido. Quedó muy bonita. A mí me gustó mucho aprender con la educadora Rosario, que es de la FBI de Jardines de Morelos. Y yo espero que vengas pronto para enseñarles más manualidades que ustedes hacen, que están muy bonitas. Claro que sí, coordinadora. Me encantaría enseñarles a las educadoras a hacer más cosas. Sí, verdad, educadoras. Hay que compartir. Si ustedes también tienen otra manualidad, ustedes saben hacer manualidades lindas, pueden mandarnos un mensaje a EBI México o en el Facebook de EBI México para que ustedes puedan compartir con todas nuestras educadoras las novedades que ustedes también quieren. Entonces, chicas, esperamos que les haya gustado, que la hagan y nos vemos la próxima. Bye.